Tuvimos la presencia del Departamento de la Prosperidad Social de Personal de Bogotá, así como del Ministerio del Interior, y lo que se hizo fue un seguimiento a los diferentes compromisos. En este caso en particular, se revisó todos los compromisos de la Administración Municipal. Son 14 dependencias que tienen compromisos y se hizo un avance sobre lo actuado en estos proyectos de vivienda gratuita y es así como se entregó satisfactoriamente, se entregó todo ese compromiso, se entregó todo ese informe al Departamento de la Prosperidad Social y al Ministerio del Interior y esperamos seguir trabajando para el mejoramiento de la convivencia de estas comunidades. Aquí estamos trabajando única y exclusivamente con los proyectos ya y con las familias que ya están viviendo allí. Allí estamos, hay una serie de compromisos, vuelvo y lo repito, una serie de trabajos que tiene que realizar la Administración Municipal y que lo viene haciendo a través de las diferentes secretarías y eso es lo que queremos. Al final lo que queremos es una convivencia pacífica entre todos los habitantes de estos proyectos como son Cormoranes, Estoraque, Ciudad Rodeo, San Fernando del Rodeo y así poder lograr que estas familias que de pronto fueron trasladadas allí sin haber previsto una serie de situaciones, el día de mañana puedan lograr esa convivencia que ellos tanto desean.